Arsenio Pastor Ericko Martínez nació en Asunción, capital de la República del Paraguay, el 30 de marzo de 1915. Se destacó notablemente entre los años 1930 y 1940 y es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia y, según la FIFA, es el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Ericko dio inicio a su carrera deportiva como futbolista en filas del Club Nacional y, años más tarde, brilló en el Club Independiente de Avellaneda, equipo con el que convirtió 295 goles y se erigió hasta hoy en día como máximo goleador del fútbol argentino. Debutó en el equipo principal de Nacional a la tierna edad de 15 años, demostrando a pesar de su juventud toda su calidad. En el año 1932, la guerra del Chaco Azota al Paraguay y Arsenio Ericko es llamado a defender a la patria en dicha contienda, pero un teniente se encarga de cambiarle la vida. Según una anécdota relatada por su sobrino Gustavo Ericko, la noche previa a la mañana que debía alistarse e ir al frente de batalla, decide darse una escapada con sus camaradas e ir a jugar billar. En el lugar, es reconocido por un teniente que a su vez era miembro de la comisión directiva del Club Nacional. Ericko le pide disculpas y le explica que decidieron compartir un último momento con sus camaradas, puesto que no sabían lo que podría ocurrir durante el conflicto bélico, a lo que el teniente le responde que Ericko no iría a la guerra, y lo invita a formar parte de la delegación de la Cruz Roja, que disputaría partidos amistosos dentro del territorio argentino, de modo a recaudar fondos. En esos juegos, el joven Ericko deslumbró con cada movimiento y llamó la atención de dos de los equipos grandes de Argentina, River Plate e Independiente de Avellaneda. Pero fue este último, quien tras una muy dura puja con el millonario, logró hacerse con los servicios de Arsenio Ericko. Fue el 6 de abril de 1934, cuando se concretó el fichaje de Arsenio Ericko por parte de Independiente, y que trajo consigo una curiosidad. Resulta ser que Independiente no compró el pase de Ericko al Club Nacional, sino al Estado paraguayo, porque Arsenio Ericko se encontraba al servicio de la patria. El ansiado debut con la camiseta de los Diablos Rojos se dio un mes después. Un día 6 de mayo y con apenas 19 años, disputó su primer juego contra Boca Juniors, aunque sin poder convertir. Los goles no se hicieron esperar, pues en la siguiente fecha, contra Chacarita Juniors, Ericko anotó el primero de sus 295 goles con la camiseta del Rojo de Avellaneda. A partir de ese momento, a Ericko le llovieron los apodos pintorescos. Todos y cada uno de ellos denotaba alguna cualidad que él poseía, tales como el Saltarín Rojo, el Hombre de Goma, el Paraguayo de Oro, el Hombre de Mimbre, el Mago, el Aviador, el Duende Rojo, el Diablo Saltarín, el Rey del Gol, Mister Gol, el Hombre de Plástico, el Virtuoso, el Trampolín, el Semidios de Avellaneda. Y la prensa de su época no guardó elogio alguno con respecto a cómo jugaba. Durante un lapso de tiempo, las lesiones lo marginaron de las canchas, pero volvió cargado de muchos goles, y tales así que en 1937 dio rienda suelta a toda su habilidad y capacidad goleadora. 48 goles en 34 partidos, números que lo llevaron a ser el máximo goleador de un torneo largo. Al año siguiente, en 1938, fue uno de los artífices principales para que Independiente logre su primer título en la era profesional. Marcó 43 goles en 30 partidos, y con un promedio de 1,43 goles por partido, es el goleador con mejor promedio en la historia del fútbol argentino. En 1938, Erico alcanzó la cuenta de 43 goles cuando le restaban dos partidos al campeonato. Durante los mismos, el Ariete Guaraní pudo haber superado tal cantidad, pero se rehusó a hacerlo, debido a que tenía la intención de adjudicarse un premio en efectivo, instituido por una marca de cigarrillos de la época, cigarrillos 43, para quien realizara ese mismo número de conquistas. Así, cada vez que tenía una oportunidad clara para marcar un tanto, se la cedía a algún compañero. La empresa de cigarrillos premió a Erico con una medalla de oro y dos mil pesos, dinero que lo compartió con sus compañeros de equipo. Cierta vez, antes del Mundial de Francia 1938, Argentina pretendió armar un equipo potente con el firme objetivo de alzarse con el título, y para ello intentó convencer a Erico para que se nacionalice a cambio de la suma de 200 mil pesos, una cifra exorbitante considerando que un automóvil último modelo valía cinco mil pesos en aquella época. Erico dijo simplemente que no, que antes que nada era paraguayo. Ese hecho alcanzó el conocimiento público entre los hinchas argentinos y llegaron a aplaudirlo a rabiar por ese acto de noble y sencillo patriotismo. Un periodista porteño escribió, el hombre de mimbre, el paraguayo de oro, cuánto nos lamentamos de que no fueras argentino. En 1939 obtuvo el bicampeonato con los Diablos Rojos, siendo nuevamente Erico el goleador del torneo con 41 tantos. Con eso, Arsenio Erico posee el récord de ser el máximo goleador del torneo argentino en tres ocasiones consecutivas, el único futbolista en lograr este hito. Durante 1942 tuvo diferencias e inconvenientes con la nueva directiva de Independiente, y esa fue la razón por la que volvió a Paraguay. Allí saldó una vieja deuda personal y familiar, consagrarse campeón con el club nacional. Independiente recibió ofertas por él desde River Plate y San Lorenzo de Almagro, pero la hinchada roja no quería verlo vendido a una potencia rival y primó más el amor de la gente del club por su ídolo guaraní. De modo que no fue vendido. Le hicieron un contrato nuevo y volvió en 1943. Años más tarde, y tras un debacle en sus actuaciones debido a las lesiones, fue cedido a Huracán donde disputó apenas siete partidos y no convirtió goles, dejando cifra definitiva de 295 goles y marcando así su récord como máximo artillero en la historia del fútbol argentino. Arsenio Erico brilló en su máximo esplendor en el fútbol argentino. Es considerado el octavo mejor jugador sudamericano del siglo XX y el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Según la tabla de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, se ubica en el puesto 34 de los máximos goleadores, siendo el jugador paraguayo que más goles ha convertido en torneos de primera división con 302 tantos en 342 partidos disputados. Pese a ser considerado el más grande exponente en la historia del fútbol paraguayo, Erico nunca llegó a jugar por la selección de Paraguay. Para tan distinguida ausencia existen dos motivos. Durante el Mundial de 1930 en el cual participó el combinado albirrojo, Erico apenas contaba con 15 años. En tanto que tras emigrar hacia el vecino país quedó inhabilitado reglamentariamente, puesto que en aquel entonces no podía ser llamado para integrar el representativo nacional, un jugador que milite en el exterior. Fijó residencia en Argentina hasta su muerte y a menudo viajaba a su tierra natal para visitar a sus familiares. Después se casó ya maduro en 1960 con la señora Aurelia Blanco, argentina hija de inmigrantes españoles. Nunca tuvieron hijos. En 1970, Erico asistió en Asunción a su propio homenaje dedicado con la disputa de un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Paraguay, ante un estadio Defensores del Chaco que se presentaba al tope de su capacidad. En la ocasión, le fue otorgado un trofeo de reconocimiento al tiempo de dar la vuelta olímpica al campo de juego en medio de aplausos. En 1977, la pierna izquierda de Erico tuvo complicaciones sanguíneas, debiéndole ser amputada. Parecía que se reestablecía de salud, pero tuvo un paro cardíaco fatal el 23 de julio de 1977. Al día siguiente, Independiente jugó contra River Plate, justamente los dos clubes que pujaron por los servicios del genial paraguayo ya cuatro décadas atrás. La gente se la pasó coreando, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Se siente, se siente, Erico está presente. Los rojos le ganaron a los millonarios 2 a 1 luego de ir perdiendo por 1 a 0. Independiente corrió con los gastos del sepelio y entierro de Erico. En un día hábil y de invierno, partió de la sede de los rojos la multitudinaria caravana fúnebre hacia el cementerio de Morón, distante a 65 kilómetros. Cabe señalar que no existían autopistas en esa época. Todo eso refleja la enorme categoría de ídolo del club que ostentaba Arsenio Erico. Con justicia, el Estadio de Nacional lleva su nombre, al igual que una tribuna del Defensores del Chaco, como también la platea más importante del Libertadores de América, estadio del Club Independiente de Avellaneda. Finalmente, el 26 de febrero del 2010, el ataúd con los restos repatriados de Arsenio Erico fue transportado a su morada definitiva, que tiene lugar en un mausoleo, construido especialmente para el efecto ubicado dentro del Estadio de los Defensores del Chaco. Allí yacen los restos de Arsenio Erico, el paraguayo de oro, el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos.